Te dejaré de amar, pero no te olvidaré, ese tierno mirar, siempre recordaré, te dejaré de amar, y al mundo le diré que te adoraba como nunca imaginé. Te dejaré de amar, no sé por qué motivo, y mucho he de llorar, en tanto yo esté vivo, te dejaré de amar, y al mundo gritaré, que te adoraba como nunca imaginé. Te dejaré de amar, no sé por qué motivo, y mucho he de llorar, en tanto yo esté vivo, te dejaré de amar, y al mundo gritaré, que te adoraba como nunca imaginé. ¡Gracias!